El festivo de tus sueños, aquí te esperaré Y yo te digo cantando, ole con ole y ole Y a la pelada yo le canto, me sale del corazón Me sale del corazón Y delante de un escribano yo le digo la razón Yo le digo la razón Fumulería, como ella la me fía nadie la dirá Y los flamencos que están en el cielo Pa' un lado, taratara, taratara, taratatero No es que lo diga yo Ahí te lo manda Te ponga como te ponga Te ponga como te ponga Eres fea y no será Que por mucho que te componga Ay, le, 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 le Si tú quieres que te quieras Te ronda azúcar Te ronda azúcar Que tú en la noche estarías que chupar Que chupar, que chupar, que chupar Que tú en la noche estarías que chupar Que chupar, que chupar, que chupar Que tú, que tú en la noche estarías que chupar Que chupar, que chupar, que chupar Mira que el negro se está enfadando Que todo el mundo le va jalando como si fuera que hay cacharritos pa'lá que hay cacharritos pa'lá que hay cacharritos pa'lá que hay cacharritos pa'lá ay que teme cariá la balena la balena na' más que me gusta la comida que esa negra me cocina na' más que me gusta el café minter que esa negra me cuela na' más que me gusta el balanceo esa negra sabrosona que cuando yo estoy bailando con su azúcar me enamora ay cámara, cámara ay esa negra linda a mí me da bailongo y esa negra linda a mí me da bailongo kikiribu mandinga 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 kikiribu fueron tantas madrugadas allí en la venta de vargas el ruido de los brillos se fundía con tu garganta la estrella por vestido se fundía con tu garganta ya te toca Paco la guitarra pa' que cante en camarón Paco, Paco, Paco de Lucía Paco, Paco, Paco de Lucía Paco, Paco Paco, 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 Paco 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 Paco, 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 Paco El torero, el albero, alza, ole. Me quitan el torero, y alza, toma, que toma, y alza. Y tus pantalines, en la zona en los carines, pase y yo, luz en el ruedo, la mantilla en este mío. Los torero, el albero, alza, ole. Me quitan el torero, y alza, toma, que toma, y alza.